Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia que pueda escuchar esta entrevista. Bueno, nada, para mí esto ha sido una experiencia bastante significativa. Venir a un país totalmente desconocido para nosotros en un primer momento y llegar en pleno pico de la epidemia, integrarnos al sistema de salud de aquí, donde realmente debo reconocer que hubo una perfecta integración, gracias a esa integración de estos tres componentes, al sistema de salud de aquí, la misión médica de nosotros y el pueblo de este país, que realmente se ha comportado de una manera espectacular. Gracias a eso se pudo disminuir la incidencia de la enfermedad. La labor de nosotros, o sea, realmente en dos centros sanitarios, en el hospital y en un centro sanitario que se creó con ese fin, se llama el CEDRE. Ese era el otro centro sanitario que, como ya te dije, se creó con esta finalidad. Y en el hospital trabajábamos en áreas de COVID, salas dedicadas al aislamiento y al tratamiento de estos pacientes, tanto en la parte, en mi caso, que soy especialista en medicina interna, en mis funciones y los intensivistas, en la sala de terapia intensiva, donde realmente se vieron muy apretados en esos primeros momentos que llegamos aquí. ¿Cuál ha sido el principal reto que han asumido ustedes en estos tres meses? El principal reto, aparte del control de la epidemia o ayudar al control de la epidemia, realmente para mí fue una de las diferencias que teníamos o que existía desde el punto de vista tecnológico. La primera semana tuvimos que adaptarnos y ponernos en tono con este nuevo sistema de salud. Una de las primeras muestras de agradecimiento fue un paciente que tuve, ¿no? En mi primer día al llegar aquí, ¿no? Que nos presentaron a los pacientes, etc. Y ese señor, cuando vio que éramos cubanos, realmente el hombre se sintió muy emocionado, muy agradecido. Me agarraba la mano y lo único que podía decir es gracias, gracias por venir. Lo que más he extrañado, he estado, como ya decías, estuve en Venezuela cuatro años y medio aproximadamente, pero fue una experiencia totalmente distinta. Ahora ya tengo una familia, tuve que abandonar a mis tres mujeres, como a veces digo, mi esposa y mis dos hijas. Y nada, la sensación que se siente desde la lejanía es muy difícil a veces afrontar, es muy difícil. A pesar de que solo son tres meses, se extraña como si fuese toda una eternidad. A pocas horas de regresar a La Habana, que a Cuba específicamente, y a Tuvayamo, donde resides actualmente, ¿cuáles son los sentimientos que tiene? Nada, el pueblo, nuestro pueblo de Grama, a Bayamo, yo estoy muy satisfecho en sentido general, porque tengo entendido de que hace mucho tiempo no había casos positivos en la provincia. El índice de incidencia creo que fue uno de los más bajos, y eso da muestra de la dedicación y de la disciplina social que hubo. Creo que eso es lo que le puedo decir, que confíen en todos nosotros, el personal de la salud, no solo en mí, ni los que estamos aquí, en el personal que está allá, en todos los médicos que se quedaron en Grama y por X razón, o en el país, y por X razón han tenido que cumplir funciones de este tipo, de las que estamos realizando. mis más sentidos, mis más grandes respetos y admiración para ellos también, porque tanto allá como acá el trabajo ha sido bastante fuerte, de verdad. Gracias a ese pueblo por apoyarnos en todo y por creer en nosotros, creer en la medicina que tenemos.